TVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Sonny South, pintura y decoración. Transformemos tu espacio. Rossini Driving and Traffic School, su mejor opción en la Florida. Lins Furniture, donde consigues tu mejor oferta. Sean todos bienvenidos a Chica al Día. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y aquí estamos listos para darle al chisme y a todo lo que se viraliza en las redes sociales. Con mi querido Willy Martin en Hashtag Chica. Adelante, Willy. Hashtag Chica. Gracias, Kerli. Finalmente llegó el viernes, así que feliz viernes y feliz fin de semana para todos. Comienzo desde ya con las noticias que son tendencia y que se han hecho virales en las redes sociales. Últimamente hemos visto a Nacho en su papel de padre, pero hoy lo vamos a ver en el plan de hijos, porque en este video nos presenta a su mamá. Saluda, mamá. Hola, ¿cómo están? Aquí con mi muchacho. Muy feliz de verlo. Tenía días que no venía, tenía unos meses que no lo veía. Cada día más bello. Esa fue la que me salvó a mí desde que yo agarré la calle. Son los mismos ojos y las cejas. Te iba a decir que se parecen muchísimo. Ya sabemos de dónde viene ese gen de todos los mendocitas que son igualitos. Igualitos. Bueno, el cabello no sé si es igual, pero sí la forma de las cejas y los ojos. Mira, Kerli, me toca el momento de cambiar un poquito el tono y la forma de dar la noticia, porque voy a hablarles de nuestro querido escritor Leonardo Padrón, quien despidió el día de hoy a su mamá con un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales. Se llamaba Elba Bastardo. Fue la primera patria que tuve. Te amo, mami. Esta vez soy yo quien te dice Dios te bendiga. Pues desde Chica al Día le enviamos nuestras más sinceras condolencias al querido Leonardo Padrón. Así es. Paz a su alma. Y cambiando de tema, la cantante Talía contó en sus redes sociales, específicamente sus historias, sus tres experiencias en choques de autos, lo que ella llama los dramas de la vida. Así que, Willy, vamos a ver este video. Ahí está. Yo he estado en tres accidentes de carro. Uno, me salí por la ventana, chiquita. De verdad, porque no había cinturón en esa época, ¿no? No era de... Yo lo rompí así, con la cabeza lo estalla y mi mamá estaba en pantuflas. Y salió en pantuflas y en pijama. ¡Ay, mi hijo! Y yo así... Y mi mamá corría en pijama con tu voz. El otro también me vino un carro. Yo estaba acostada así en el asiento de atrás y me vino un carro, y nos impactó como de la ventana así, se dobló la puerta en mis pies. Horrible. Y el otro me reventó una bolsa de aire en la cara. Se ve que se frenó un carro de enfrente y el otro se siguió y así, en la cara una bolsa de aire así. ¡Más de la vida! Son los dramas, los dramatitos de la vida. Son los dramas de la vida. Los dramatitos, los dramatitos de la vida. Bueno, ¿cómo no va a tener entonces... Los accidentes. Accidentes. Primero fue lo del challenge que hizo de me escuchan, me oyen, ahora estos son los dramas de la vida. Pero ¿cómo no va a tener accidentes en el carro usando el Snapchat, usando las redes sociales, usando el teléfono? Bueno, aunque por lo que veo ahí tiene su chofer, ¿no? Sí, sí, ella ahí no está manejando, pero estos accidentes por lo que vemos... Se llama Charlie. El chofer, se llama Charlie. Bueno, pero por lo que vemos estos accidentes fueron antes de tener chofer, pero lo que sí te digo es que es un peligro al volante. No, no. Señores, si ustedes van por la calle y se encuentran a Thalía, por favor, bajen la velocidad porque podrían tener un accidente. O no le pidan la cola a Thalía. Exacto, nada de un aventón, ni un ride, y mucho menos la cola. Nada, nada. Pero ahora te cuento de otra cosa viral, y se trata de una fotografía que posteó nada más y nada menos que la bellísima Kendall Jenner, y que se ha hecho viral, en el cual se ve bañándose bajo la lluvia. ¡No! Y sí, la multimillonaria muestra su escultural cuerpo. Vamos a verlo. ¡Qué cuerpazo! La verdad que sí. ¡Qué cuerpazo se gasta! Yo creo que esta es la más hermosa de todas, ¿no? Sí, con razón se ha convertido en una de las modelos favoritas de la pasarela de Victoria's Secret. Es uno de los ángeles de Victoria, y ya sabemos por qué. Esas piernas largas, ese cuerpo tan escultural, esa cintura, y bueno, multimillonaria, y de la familia Kardashian. Yo diría, la más naturalita de todas, la que menos ha pasado por el quirófano. Es como la más natural de todas, desde el cabello hasta los pies. Hablando de una que no es. Ya una pregunta, Willy, ¿ella algún día habrá leído un libro? ¿Alguna vez? No sé. Bueno, yo me imagino que alguno habrá leído, por lo menos en el colegio, o si no habrá leído los tweets en su celular, por lo menos. El principito, el principito. Si no voy, yo le echo el cuento para que sepa de qué se trata. Y ahora te cuento que Cardi B fue sorprendida por su marido hoy en la madrugada cuando la llamó y le pidió que saliera a la puerta urgente, que había una emergencia. Y cuando Cardi B salió, vemos lo que pasó. So, I was going to go to L.A. And motherfuckers called me talking about it's an emergency. I gotta go to Atlanta because Offset fainted and shit. And I'm just like, oh my God, what is going on? And look, look what I got here. Oh, I'm so happy. Damn, now I'm really gonna have to learn how to drive. Well, I'm happy. I'm just so happy and thankful. I love you. I love you too. ¿Quién le regaló eso? ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo fue el detalle? Te voy a decir algo. Le acaban de regalar una camioneta Lamborghini valedada en más de $350,000. ¿Cuánto? $350,000. ¿Con qué? Es la camionetica que le acaban de regalar a Cardi B. Pero yo creo que esto es remordimiento de conciencia. Porque recordemos que la semana pasada les conté que ella llevó a juicio a las dos chicas batituberas, por decirlo de alguna manera. De la buena vida. Que habían tenido relaciones con su novio. Entonces creo que el hombre está tratando de limpiar su imagen y de reconquistarla. Conmigo dos veces. ¿Por qué? Porque yo también he llevado cachos y no me han dado regalos así. Bueno, Kierly, pero yo sé que viene pronto tu cumpleaños y van a llegar muchísimos regalos para ti. Bueno, ya me llegó uno. Yo fui el primero. Mi primer regalo me lo dio Willy. Ah, sí, soy un tipo responsable, dale, cariñoso. Pero ahora te cuento que el reggaetonero Nicky Jam se tomó un selfie con un fan en la calle, pero de una forma bastante particular y lo tengo aquí en video. No, 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 no. Vendí la mano. Tremendo fanático, ¿no, Willy? Es así, se ve que lo pasaron súper bien ese momentico ahí para tomarse la foto. Y qué chévere es ver cómo los artistas son humildes y tienen esa capacidad de estar con sus fans y de mostrarse humanos tal cuáles son. Además que creo que reposteó al seguidor, porque si estás viendo ahí en pantalla, es Sencillo 305, que es la cuenta en Instagram del usuario que estamos viendo ahí en pantalla. Y eso me da una pista qué pasó aquí en la ciudad de Miami por ese código 305. ¿Ah, sí? Sí, pero fíjate algo, Carly. Hoy es viernes y es un viernes de Friday Fills. Sí. Sí, el cuerpo lo sabe. Así también para aquellos que inventan acrobacias y juegos peligrosos, pero que al final no les salen tan bien o al menos no les sale como ellos lo esperaban. Les tengo un video genial para ustedes. ¡Gracias! 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 Estos videos igualitos a los videos que yo monté con mis fotos el viernes pasado exactamente. Eso te iba a decir, si tú estás toda dolorida por esa caída haciendo tu sesión de fotos del secreto. Sí, si todavía tengo puesto como una especie de corset del dolor que tengo por la caída. Imagínate esta pobre gente que nos llegó por cortesía de Men's Health en el Friday Field. Mira, al regreso te tengo una sorpresa. ¿Sabes con quién hablaremos? Yo lo sé porque me leí el libreto, así que hasta... Con la íntima del presidente. Es así, nos vemos al regreso.